Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ey, ey, ey es que tú eres mi bebé Ey, ey, ey hoy echamos como 3 Ay, qué rico lo mueve, nunca mueve tú eres un 10 Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Ey, ey, ey es que tú eres mi bebé Ey, ey, ey hoy echamos como 3 Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve tú eres un 10 Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Ricos se sienten Como tú te mueves Mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, yo, tinky, la mame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero